Baleas será la sede del primer centro de innovación tecnológica para el turismo que gestionará Microsoft. Será el fruto de la firma de un acuerdo la semana pasada entre la empresa y el gobierno Balear, que supone una aportación de 400.000 euros por parte del empresariado. El convenio es para un periodo de tres años prorrogables y el objetivo es diversificar la oferta del sector turístico y proporcionar nuevos conocimientos a nivel internacional. El centro se ubicará en uno de los bloques modulares del Parbit y ocupará una superficie de 200 metros cuadrados. El centro trabajará especialmente a favor de las pymes de Baleas y contará con la colaboración activa de Turistec, un clúster de empresas turísticas y tecnológicas que incluye a 60 organizaciones.